Traje de todo para ti, vamos pa' la street Traje money para ti, besos para ti ¿Qué hacer? Vamos por ahí, vámonos de aquí Traje alcohol para ti, también para mí Ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año Porque ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año Pero no, el alcohol me emborrachó La vista se me borró Ay, Dios, otra vez se repitió Perdóname, por favor Me encanta ver más si me da su sorpresa Me encanta que esto se amanecía de mi pieza Lo que no pasó no fue culpa de la cerveza Todo esto recién empieza Me invento un logoriento, no es que pa' de mi cabeza Si no estoy viendo todo este mundo me estresa Un vaso con que la va apoyado en la mesa Nos vaciamos otra botella Increíble, estas noches son impredecibles Baila sola, no hay que ni decirle Ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año Porque ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año Se prendió dieblones, noche, drug, mansiones Le gusta vivir sin condiciones Le gusta vivir sin condiciones Toma whisky y malas decisiones Se prendió dieblones, noche, drug, mansiones Vive vacilando, sé la vida Y yo estoy vacilándome la mía Ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año Porque ando con una botella vacilando Creo que ya me estoy tambaleando Baby, ando en alguna parte festejando Parece que hay viernes todo el año No, 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 no